esta batería es de la moto de paco de la moto de a trabajar y todo eso es decir una moto moderna no es una moto antigua es de 12 voltios normal y corriente porque es un scooter y el otro día cuando fue a arrancar la moto se encontró que no tenía nada de batería que no le daba no hacía ni ruido la ha cargado y funciona otra vez pero cree que no sabemos si es que la moto o se descarga la batería por la noche o es que no simplemente no la carga porque no tiene indicador de carga entonces como compramos este indicador de carga que es por tantos por ciento se lo vamos a poner a la moto ahora vamos a hacer un pequeño brico para que veáis cómo se instalaría pero aquí encima es decir sin necesidad de instalarlo en la moto pero queremos instalarse en su moto si queréis que hagamos ese brico de cómo se instala esto en una moto porque es que es muy barato no me acuerdo exactamente lo que es luego lo pongo aquí para que veáis pero esta cantidad de barato y no es muy difícil porque se conecta directamente ya lo veréis bueno lo que queremos hacer hoy es cargar es decir poner esto aquí ver la carga que tiene poner el cargador de batería todo el rato que estamos grabando otros vídeos y a última hora volvemos otra vez a mirar a ver si ha aumentado la carga primero vamos a comprobar qué carga tiene ahora mismo ponemos el positivo en el positivo y el negativo negativo y se enciende veis que está en el 73% tiene 84 ahora tiene blue y todas esas cosas así que esto estaría bien vale vamos ahora a ponerlo en carga para ver lo que lo que lo que cargaría de aquí hasta esta última hora entonces ponemos que a las a nadie menos cuarto sería las 9 45 a las 9 45 tiene el 84 porcento ahora bien lo vamos a poner en carga este es un cargado de batería es un cargado de batería estándar que está a 12 voltios y a 1,5 amperios hora que le vamos a meter de carga para ver que en 3 o 4 horas cuánto cargaría vale como ya hemos apuntado que son 84 por ciento vamos a ver cuánto terminaría metemos aquí y aquí hemos tenido la batería cargando 2 horas vamos a ver cómo resulta la carga esto lo ponemos aquí nos salta en chispa y lo quitamos vale pues éste va aquí y éste va aquí y al 100% ha cargado y ya está su carga máxima bueno ya aprovechando una cosa con otra otra cosa que no sé si la queréis que la hagamos mirar este es el piloto que lo vamos a meter a la moto para atrás lleva una bombilla tradicional con dos filamentos uno es porque va para el freno de la luz de freno y otra que es la luz normal y la masa la coge del mismo chasis vale entonces se nos había ocurrido un brico que puede ser interesante es sustituir esta bombilla por dos plaquitas de este tipo mira estas plaquitas son de muy bajo consumo simplemente que van para corriente continua pero como la moto que vamos a hacer tiene la corriente continua no hay problema entonces hemos pensado sustituir estas por estas son muy fácil se pegan con un pegamento bueno vale entonces se ponen dos y ya está si os interesa lo hacemos es decir pone en los comentarios si nos interesa que haga la sustitución de uno de estos y ya explico cómo se hacen estas plaquitas de dónde se sacan y demás historias las placas también porque pueden ir desde nuevo desde 6 voltios hasta 24 voltios y dan prácticamente y no tienen apenas consumo pues ya está si queréis que lo hagamos nos lo decía ahora aprovechando este vídeo que hemos hecho la otra petición mira estas plaquitas son de bajo coste son de luz azul esto no sirve para nada en una moto porque no es nada útil pero la gente que tunea las motos le suele utilizar bastante entonces si se lo vamos a poner a la moto esta pero ya os digo que no hace falta el azul lo vamos a poner por debajo luces de esta siempre que lo queráis es por si a alguien le interesa poner luz azul veis esta luz también pues tiene más muy bajo consumo y da una luz azul así que ahora está muy de moda pues si queréis que lo hagamos también por lo bueno es en el mismo comentario pues ya habéis oído hacemos una propuesta sobre la batería si queréis que le hagamos en lo que es el indicador de batería que vamos a hacer la moto de pago y queréis que grabamos el vídeo y por lo hacemos y ya de paso si queréis también que hagamos lo del piloto de cambiar el piloto de leer a normal lo ponéis en los comentarios lo hacemos otra cosa vamos a hacerlo de la manetada os lo recuerdo voy a poner el vídeo al final para que lo veáis por eso que vengáis vale he hecho esto a ver con la cervecilla por lo bien que lo hemos hecho por vosotros díaz p ¡Gracias!